La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción. Hoy te vamos a presentar la segunda parte del Perro en el Arte presentado por el doctor Antonio Federico Werner, hoy Murillo. En el segundo bloque tenemos las pruebas de trabajo categoría HIPO1 donde podrás disfrutar de esta actividad tan impresionante con los perros. Y para finalizar tenemos la gran final de exposición organizada por la Federación Sinológica Argentina que se realizó en la rural Predio Ferial de Buenos Aires donde el juez francés, el señor Jean-Jacques Dupas es el encargado de buscar al gran ganador de esta impresionante competencia canina. Quedate que vamos a un brevísimo corte y enseguida empezamos con todo. Perros en Acción Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Perros en Acción Para los fanáticos del perro en el arte, con ustedes el doctor Antonio Federico Werner. Perros en Acción En este programa con el cual continuamos el desarrollo del perro en el arte, me voy a referir a Esteban Bartolomé Murillo, Pintor español, eximio, representante del barroco del siglo XVII El cual lo vemos en este primer autorretrato tipo Trombleau-Leil porque saca la mano, no es cierto, del marco para dar una imagen tridimensional pero en el cual él se representa con una cara muy afable, muy amable y fue su espíritu. Vivió la época de Velázquez con la diferencia que era mucho más reconocido en su momento que ganó muchísima plata como retratista, era un hombre muy apreciado y muy humilde y muy afable y esto se nota en su producción artística y especialmente en la incorporación de los perros porque casi no hay cuadro de Murillo que no tenga un perro lo cual habla de su amor a esta mascota. Fíjense que si en los cuadros religiosos, los cuales son los más comunes en él, en su producción el perro está casi siempre, incluso en la vida de Jesucristo, hasta antes de nacer. Como vemos acá en el nacimiento de la Virgen María donde la madre Santana está recuperándose en la cama el niño está sostenido por una serie de mujeres que lo atienden y vemos al lado de un angelito a la mascota, este perrito muy amable, muy lindo que está jugando con el angelito ajeno a la trascendencia del nacimiento. Acá vemos la Adoración de los Pastores de 1668 en el cual también podemos ver la imagen de este perro que parece un mestizo de España el cual aparece en varios cuadros lo cual hace pensar que a lo mejor era su mascota porque siempre lo representó igual. Acá en el nacimiento de San Juan Bautista aparece un perrito muy cómodo lo ven a la derecha del cuadro sentado en una silla mirando la escena desde lejos siempre son pequeñas mascotas con esa característica de simpatía. La Sagrada Familia del Pajarito este cuadro es el más conocido de todos que está en el Prado de Murillo en el cual es muy característico por la innovación que le hace de la escena el personaje principal ya no es la Virgen María como en las clásicas Sagradas Familias sino que es José y tampoco es un José viejo y pelado sino que es un José buen mozo un José de la misma edad o un poco mayor que la Virgen pero lejos de la representación típica donde se quería poner un José casi asexuado este José juega con el niño amablemente ninguno tiene una areola de santidad hay como una desacralización de la escena pero la escena es sumamente familiar sumamente tierna en la cual lo vemos al niño Jesús con el pajarito en la mano y jugando con esta mascota realmente que levanta la patita como contestando al juego del niño Jesús realmente es un niño con su mascota en las bodas de Caná también un cuadro interesantísimo por la profundidad que tienen los cántaros en primer plano luego el grupo central que son los novios Jesucristo está a un costado la Virgen que lo invita a colaborar con la transformación del agua en vino y con un perrito que también está mirando la escena lo mismo en este milagro del paralítico había un lugar en Belceda donde se bañaba la gente esperando sanarse de sus problemas en el cual también él le devuelve la salud al paralítico y vuelve a aparecer este perro que es el perro que siempre tiene las mismas características y por lo cual yo pienso que debe haber sido probablemente su mascota la conversión de San Pablo cuando San Pablo le pregunta por qué lo persigue y provoca esta escena también aparece nuevamente el mismo perro mirando desde afuera la escena en la parábola del hijo pródigo donde vemos el hijo pródigo cuando lo expulsan primero donde el perro lo acompaña el perro en lo que se llama la disipación en la época en que él gastó todos los dineros que recibió de su padre ¿no es cierto? en lujos y en vicios y al final cuando el hijo pródigo regresa y es perdonado por el padre la alegría del perrito es igual que la del padre que vuelve a reencontrarse con el hijo que vuelve al hogar ahí lo vemos al perro en la escena del hijo pródigo en el martirio de San Andrés uno se pregunta qué tiene que hacer el perro pero también hay un perro en este caso un perro importante un perro que parece un mastín español que acompaña la escena totalmente desinteresado del drama que está sucediendo o en esta que el sueño del patricio Juan vemos a toda la familia dormida el matrimonio dormido y al perro también dormido acompañando esta escena en la cual la virgen le pide que construya una iglesia en Roma en la basílica los cuadros quizás más comunes son las escenas de género costumbrista de Murillo de la Sevilla donde él vivía le gustaba representar escenas de la calle especialmente de chicos chicos pobres pero siempre alegres y siempre acompañados de una mascota como estos chicos que están jugando a la argolla junto a este perro o en esta en el cual la abuela parece ser está expulgando a un niño y el perro también está mirando en realidad debe haber sido el culpable de las pulgas pero está muy bien tratado tiene un lindo collar es un perro evidentemente de la familia y lo más interesante para terminar es este cuadro que no se sabe bien si es de Murillo o de alguno de sus discípulos que se llama la cocinera fíjense que interesante porque la cocinera rubicunda por el calor de las brasas y por el monóxido de carbono a su vez que aspira y que trae ese tipo de coloración vemos que tiene un chiquito al lado está por pelar una gallina para agregar a la comida que está haciendo en el fogón y lo notable es que hay un perro y un gato que lo mira el gato lo mira como diciendo sobrándolo como diciendo si vos te hacen trabajar a mí no y el perro está moviendo el espiedo está haciendo un jamón riquísimo sobre las brasas y eso es el antecedente de esto que vino después que se llamó el perro rotizador de los ingleses en el siglo XIX que hacía este trabajo como ven ustedes arriba en una rueda el pobre perro estaba horas trotando adentro de esa rueda para moverla que a través de una polea movía el espiedo ese perro se llamaba el perro rotizador o perro cocinero como lo ven ahí en el momento que hay un recambio de un perro no se sabe bien la raza desapareció alrededor de 1860 pero era un perro que tenía algo de base es decir muy fuerte petizo y largo porque tenía que ser esa tarea realmente una esclavitud para el pobre perro que encima tenía que oler el aroma de la comida de la carne asada que después no se le iba a nadar y para colmo para terminar les presento esto que ya no tiene mucho que ver con expresión artística pese que es un grabado una foto de la época en la cual vemos este señor francés que inventó el sinosfer el perro triciclo que se movía por las calles con un perro en cada rueda moviéndolo bueno fue tal indignación de la gente que rápidamente desapareció de escena y aparte intervino la asociación de protección de animales en su momento para conseguir que se prohibiera la circulación de este vehículo realmente monstruoso bueno mi nombre es Antonio Federico Werner si les ha gustado este programa los invito al próximo muchas gracias hermosísimo el perro en el arte del día de hoy que vino de la mano del doctor Antonio Federico Werner gracias Antonio por traernos un poco de arte al programa ahora si vamos a un brevísimo corte y enseguida venimos presentándote lo que son las pruebas de campo en este caso categoría hipo 1 no te lo pierdas los que entienden de calidad saben dónde encontrarla CUME la elección de los que eligen www.cume.com.ar Federación Sinológica Argentina nuestro objetivo fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Pastor Blanco Suizo la excelencia de una raza ideal para compañía defensa exposición o trabajo 4641 9785 Glacoxan antiparasitario externo en polvo para gatos y perros Glacoxan antiparasitario externo líquido exclusivo para perros pedilos en tu veterinaria de confianza perros en acción de confianza y perros de confianza y perros en tu